Años e incluso décadas esperando oposiciones que no se convocan y por tanto sin posibilidad de consolidar su puesto de trabajo. 30.000 empleados del sector público andaluz son interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad. Han conseguido ya elevar al Parlamento una iniciativa legislativa que permitiría regularizar su situación y ahora esperan que los grupos avancen definitivamente en su aprobación. Ellos explican así los argumentos jurídicos que sostienen sus propuestas y también desde un punto de vista más personal que supone trabajar tanto tiempo sin estabilidad. Me llamo Nieves, soy farmacéutica de cuerpo A4 de farmacéuticos y veterinarios de la Junta de Andalucía y soy inspectora de salud pública. Nosotros lo que hacemos es proteger la salud de la población. Me llamo María José Cobo y soy trabajadora social. Mi trabajo es de valoradora de la dependencia. Tengo 25 años de antigüedad y además voy a cumplir el 12 de mayo, que es mi cumpleaños, 61 años. Yo lo llevo muy bien, pero toda la vida con esa incertidumbre, mi familia sufriéndolo. Pasé de estar en Huelva, me fui para Jaé pensando en poner en marcha esto, en que iban a ser un año hasta que saliera mi plaza y poder presentarme a la oposición para poder conseguirla. Yo me puse a estudiar, pero pasó un año, pasó dos años, 14 años como funcionario interino de la Junta de Andalucía. En cualquier centro de trabajo dependiente de la Junta de Andalucía se repiten historias similares, años y años de interinidad sin posibilidad de consolidar el empleo. 30.000 funcionarios interinos de la Junta de Andalucía que actualmente están en fraude de ley por abuso de la temporalidad y en términos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque desempeñan tareas que son estructurales, permanentes, no provisionales y porque ocupan puestos que se desempeñan por periodo superior a los tres años. Hablamos de maestras y profesores en el colegio de nuestros niños, hablamos de administrativos en la atención al público, del servicio andaluz de empleo, de universidades, hablamos de valoradoras de la ley de dependencia, inspectores de sanidad, tramitadores y procesadores judiciales, celadores, médicos, enfermeros. Se ha llegado a esto, entre otras circunstancias, porque las leyes de presupuestos generales del Estado han impedido que la oferta pública de empleo fuera todo lo ambiciosa que debía ser para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos. En septiembre de 2019 se abrió paso en el Parlamento una iniciativa legislativa popular, respaldada por más de 50.000 firmas, para que los interinos en fraude de ley por abuso de temporalidad puedan consolidar su empleo mediante exclusivamente un concurso de méritos. Una posibilidad que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. En su artículo 61.6 afirma que la selección de funcionarios será por oposición o por concurso o oposición, pero que de forma excepcional y por ley se podrá realizar por valoración de méritos. Debe aprobarse por ley y por eso de ahí que iniciáramos la vía de la iniciativa legislativa popular para llegar además al Pleno del Parlamento con independencia política. La segunda condición es que se aplica exclusivamente en circunstancias excepcionales. Pues bien, hay una directiva europea, la Directiva 1999-70 que prohíbe el abuso de temporalidad, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016 que establece que hay que sancionar el abuso de temporalidad, así como reparar el perjuicio causado a los empleados públicos víctimas de ese abuso y también tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 que establece la posibilidad de tener que indemnizar a los empleados públicos que se encuentran en situación de abuso de temporalidad. Argumentos que sustentan la iniciativa legislativa, pendiente ahora de que se apruebe y eleve al Pleno el dictamen con las enmiendas incorporadas en la Comisión de Presidencia. El texto comenzó a tramitarse con el apoyo de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención del resto de grupos, pero la Plataforma de Interinos confía en que finalmente aglutine el máximo respaldo parlamentario. Esto nace del pueblo y llega al Parlamento impoluto. Esta iniciativa legislativa popular es el pueblo andaluz quien la ha traído aquí. Y hasta tanto se apruebe esta ley, sus promotores piden al Gobierno andaluz que paralice las oposiciones extraordinarias convocadas para la estabilización del empleo y que para muchos interinos, lejos de alcanzar la fijeza en sus puestos, puede abocarles al paro. Por un concurso oposición que yo no he podido sacar la nota de corte, me echan a la calle, me cesan y voy al paro. Entonces me siento súper rara porque llevo toda la vida trabajando y defendiendo esto. Nos examinamos en marzo de 2002 y yo no me he vuelto a examinar hasta marzo de 2019. 17 años sin ninguna oportunidad de examinarme y formándome. Justo 13 años después, el 10 de octubre se hizo el primer examen, el 10 de octubre del 2020, en plena pandemia, por supuesto, siendo un personal esencial, trabajando como locos para poder quitar todas las listas de espera que se han acumulado por toda la pandemia, pues nos hicieron el examen. Un fracaso total para la consolidación donde salieron nuestras plazas. Solamente tres valoradores de toda Andalucía han aprobado el primer examen. 200 profesionales con una experiencia consumida desde hace 14 años, con cursos de preparación pagados por la administración y con ahora 14 años de experiencia nos podamos ir a la calle. Después de tantos años, el SAS, la Junta de Andalucía, nos ha estado formando y ha invertido dinero en mí. Y ahora es que es una pena, pero como soy un número para la administración, pues eso no puede ser. Hemos sido imprescindibles durante la pandemia y ahora ya no. La administración pública, las administraciones públicas, deciden pagarles ahora con la moneda de un examen de oposición, de estabilización, que ya aprobaron como requisito para su nombramiento, 14, 17 y hasta 29 años, hace ya, pero sin obtener plaza y que no apruebe ese examen ahora, pues directamente a la calle, al desempleo. Los promotores de la iniciativa legislativa esperan que la tramitación no se demore más y que sea una realidad cuanto antes. Su aprobación supondría un precedente para otras administraciones. El Parlamento de La Rioja se ha aprobado una ley que hace directamente fijos a sus funcionarios interinos, directamente, sin ningún tipo de proceso selectivo. El 31 de marzo ha tenido lugar con valentía y con voluntad política, que es lo que hace falta. Hay esa opción, la ley lo contempla. Si la ley lo contempla, ¿por qué no lo hace? Quiero ayudar a miles de interinos que están en la misma situación que yo. Que hagan justicia con nuestros puestos, porque nosotros llevamos muchos años en fraude de ley. No pedimos caridad, no, pedimos justicia. La justicia que nos ha otorgado la Unión Europea. Se calcula que en España, en las administraciones central, autonómicas y locales, puede haber unos 800.000 interinos. Recientemente, la Unión Europea ha dado un toque de atención a nuestro país precisamente para que reduzca la temporalidad en el empleo público.